Música Os presento la nueva combinación de colores de una bota que acaba de ver la luz hace muy poquito Es la bota T90 Laser número 4 Es la nueva combinación de colores que va a lanzar Nike a partir de enero de 2012 En este caso mantiene todas las propiedades que ha evolucionado Nike con respecto a los anteriores modelos de T90 Laser Y es que sigue siendo una bota armada, una bota pensada para potenciar el golpeo de los jugadores Como hablaremos ahora, tenemos varias zonas de golpeo Pero sobre todo destaca porque este cuarto modelo por fin ha evolucionado hacia un modelo de bota más ligero ¿Cómo conseguimos todo esto? Vamos a hablar primero de la ligereza Conseguimos esta ligereza, lo primero eliminando piezas innecesarias Por ejemplo, es una bota que para ser una T90 cada vez la vemos más limpia Apenas tenemos talonera, apenas tenemos refuerzos en los laterales Es una bota estructuralmente muy armada por sí misma Es un Teijing, un Teijing con un poquito de una pequeña espuma interior llamada Memory Foam Una espuma que como vemos nos permite para que con estas costuras darle forma Amortigua la pelota, es una espuma con memoria Que sirve para amortiguar la pelota cuando hacemos un golpe o un control Y a la vez como nuestros dedos a los pies son irregulares Lo que nos interesa es conseguir que aunque los dedos sean irregulares La zona externa de la bota que contacta con la pelota sea homogénea, sea lisa Esta Memory Foam, esta espuma, absorbe las irregularidades de nuestros nudillos Consiguiendo que lo que se transmite a la parte externa de la bota sea una superficie completamente lisa El material como he dicho es Teijing, es un material muy ligero, muy resistente, cada vez más estable El Teijing va evolucionando Y tenemos un Teijing especialmente estable para que apenas haga falta ningún tipo de armadillado ni nada Para poder armar el pie Y luego pasamos a las diferentes zonas de golpeo Que es al fin y al cabo la base de la bota Total 90 Láser Es una bota pensada para golpeos tanto en corto como en largo, con efecto Entonces vamos a diferenciar tres zonas de golpeo Primero esta zona que habéis aquí de color rosa Llega unas pequeñas estrías, cuesta verlas en la cámara Pero bueno, están pensadas para que sean las que le den ese contacto a la pelota Cuando hacemos un golpeo de empeine, un golpeo con más fuerza de lo habitual Mientras que esas mismas estrías nos vamos a encontrar en esta zona Para los controles y los golpeos con el interior Pero un jugador lo que más veces usa es el empeine interior Es la zona principal de golpeo, ya sea para pases, para atributos a portería Y aquí es donde Nike concentra toda su tecnología Lo primero, para poder dar cabida a toda esta tecnología Desplazamos el cordaje de la bota hacia afuera Con ello ganamos mucha zona o despejamos mucha zona para introducir tecnología Y ahora vamos a personalizar las dos principales tecnologías que metemos en esta zona Primero, veis estas pequeñas tiras alargadas Esto es lo que Nike llama el Adaptive Shield Son unas pequeñas estrías de goma Que según golpeamos unas o según notan presión Una de ellas, debido a que la pelota entra en contacto con ellas Las demás se expanden un poquito Consiguiendo esa sensación de envolver la pelota en el momento del golpeo Es decir, ganamos superficie de contacto con la pelota Y sobre todo repartimos la fuerza que hacemos en una superficie mucho más amplia Los anteriores modelos de T90 tenían muy poquitas zonas de Adaptive Shield Ahora encontramos que hemos aumentado mucho Y sobre todo le hemos dado caer más puntos de flexión Por lo tanto va a ser mucho más fácil que la bota se adapte a la pelota Y la segunda zona son esas pequeñas escamas que veis Son escamas muy pequeñitas Que van desde los 0mm en las zonas exteriores Hasta los 3mm en la zona exterior Estas pequeñas escamas consiguen que cuando entramos en contacto con la pelota Se plieguen y al soltar la pelota se expandan de golpe Nos ha permitido darle un extra de potencia al balón Y sobre todo efecto El efecto que nos permite que la pelota gire sobre sí misma Y se le puedan aplicar diferentes giros a la pelota Consiguiendo despistar a los porteros O darle facilidad para que el jugador que recibe la pelota la reciba en ventaja Si analizamos la talonera vemos que está especialmente mullida Nos protege el dedo de Aquiles En el interior de la bota tenemos unas rugosidades Que van a evitar cualquier movimiento una vez que está la bota calzada Para la plantilla desde hace bastante tiempo Nike ha eliminado el sistema de aire Es decir, se trata de que el jugador esté lo más cerca posible del interno del juego Tenemos más estabilidad Tenemos más transmisión de la potencia de la zancada al suelo Pero claro, necesitamos algo que amortigue un poquito Que nos proteja en los saltos Por eso Nike lo que trabaja en esta ocasión es la plantilla Si vemos la plantilla de esta bota Es una plantilla especialmente fina Pero que lleva porón Porón, esta zona amarilla que veis en la suela El porón es una especie de espuma concentrada Es extremadamente finita Pero que sí que nos permite tener ese plus de amortiguación Que nos hace falta para estar cómodos con la bota Cuando hagamos un salto o un spring Si pasamos a la suela También la suela totalmente la se ha evolucionado Nos encontramos con una suela de dos densidades Es decir, una densidad interna Donde podéis ver que va incluida toda la decoración de la marca Y una densidad externa Que es la que permite dar amortiguación a los tacos Si nos fijamos, no sé si se puede ver en el vídeo Los tacos están divididos en la mitad en dos zonas Una zona más oscura en la base Y una zona un poquito más pálida en la punta Esta zona más pálida es una goma concentrada Pero que si presionamos Se ha muerto un poquito a nuestro dedo Y que también nos va a permitir conseguir un poquito de amortiguación A la hora de hacerlo las caídas o los impulsos Por lo demás, sabemos que tenemos una bota Que potencia todos nuestros golpeos Una bota que es especialmente ligerada por primera vez en Nike Y sobre todo una bota que está adaptada a casi cualquier jugador No es complicado ver porteros como de Gea con esta bota Ver jugadores en defensa como puede ser Sergio Ramos con la bota Jugadores de medio campo Incluso recientemente Gonzalo Higüey en el Real Madrid Que es delantero centro Pues también calza la total 90 a la serie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!